Amigos de Expresión Política, bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy tenemos un bonito tema que vamos a abordar. Creo que todos estamos de plácemes. Hoy la 4T, Andrés Manuel, cumple dos años de haber triunfado sobre los neoliberales que venían administrando el país 40 años antes. Hoy, amigos, podemos decir que tenemos un presidente. Hay quienes establecen, tenemos el mejor presidente que ha tenido México. Hoy yo les digo que tenemos presidente porque tenemos quien nos represente. Hoy podemos darnos el lujo de sentirnos orgullosos de el presidente que hoy está al frente de la nación. Han sido muchos los tropiezos que se han tenido que dar para tratar de superar todas las irregularidades, todas las desgracias que tuvo que padecer México durante cerca de 40 años. Pero, afortunadamente, Andrés Manuel ha podido y ha sabido de manera inteligente, de manera prudente, sobrellevar muchas de esas situaciones, sobrellevar a sus oponentes, que algunas veces son beligerantes, son hocicones, son pagados, y tratar, ha tratado de que México siga adelante. Si nuestro presidente, como lo tiene pensado desde hace muchos años, logra superar, trascender, todas estas piedritas que le han puesto en el camino, como lo ha venido haciendo hasta ahora, creo que México va a alcanzar un nivel importante en el desarrollo económico y social de Latinoamérica. Ese papel que perdimos cuando llegaron los neoliberales, ese papel que perdimos cuando se utilizó o se empezó a utilizar al gobierno para privatizar todo lo privatizable. Pues eso ya se acabó, amigos. Pues bien, déjenme les comento que viene una bonita nota, dice, a dos años del triunfo electoral de Andrés Manuel, logros y retos. Ya no quise hacer muy extenso este tema, porque creo que podemos resumirlo, amigos, podemos resumirlo en los logros que ha tenido Andrés Manuel, a pesar de la insistencia, a pesar de la oposición que tiene la 4T. Lo más importante que pudiéramos decirles, amigos, yo saqué una relacióncita de algunos de los logros, solo algunos de los logros, porque muchos que ni siquiera tenía contemplados a Andrés Manuel, ha tenido que venirlos manejando sobre la marcha. Pero algo de lo más importante que podemos destacar de lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador es cumplir su palabra cuando dice que para el bien de México, primero los pobres. ¿Por qué? Porque México padece un desequilibrio social debido a la corrupción que debemos superar. Este desequilibrio se va a superar solamente tomando en consideración a todos aquellos que estaban dentro de la pobreza extrema, de la pobreza en sí, y solo así vamos a poder elevar su nivel de bienestar y su nivel de vida para que también se sienta orgulloso de ser parte de un país como México, como alguna vez llegamos a sentirlo antes de 1988, que tampoco estaban las condiciones al 100%, pero todavía no entraba en acción esa política nefasta de los neoliberales. Pues bien, amigos, dentro de la relación que yo he venido considerando está el hecho de lo que se ha logrado verdaderamente. Algunos se han logrado a medias, todavía hay retos, todavía hay situaciones que hay que seguir atendiendo, pero que ya se está trabajando arduamente en esto. Lo primero, les decía, es la ayuda a los pobres, porque es imprescindible. El rescate de Pemex, el rescate de Comisión Federal de Electricidad, que eran dos de las empresas que producían lo suficiente y lo necesario para satisfacer las demandas y las necesidades de nuestro país y que se fueron privatizando poco a poco, porque el propósito último de estas gentes, por instrucciones de instituciones internacionales, era precisamente que lo soltaran, que lo vendieran, que lo dejaran en manos privadas para que alguien más lo aprovechara. La ayuda a discapacitados ha sido fundamental cuando los discapacitados habían podido contar con apoyo económico para sentirse vivos, para sentirse contentos, felices. Quizá eso no les quite la discapacidad, pero les hace sentir de manera diferente. La ayuda a estudiantes de todos los niveles. La ayuda a los estudiantes de preparatoria para tratar de arrancarle al narco esa materia prima que tenían con los jóvenes que no tenían ningún ingreso y que perdían definitivamente la esperanza de vida para seguir adelante. Y eran cooptados fácilmente por la delincuencia organizada. La ayuda a escuelas. Ya he visto escuelas que han tirado sus bardas, ya he visto escuelas que están atendiendo sus techos, poniendo sus aires acondicionados. Eso es algo grandioso. Eso habla de bienestar para México. La ayuda a adultos mayores, como yo, Viznando. Es importantísimo. Muchos de los adultos mayores que hoy viven en México no tuvieron la fortuna, no tuvieron la dicha de salir de un empleo bajo un régimen de financiamiento por parte de las empresas donde llegaron a trabajar. Es decir, no tienen pensiones. No hay pensiones. Mientras que a los presidentes se les daban millonadas de pesos, millonadas de pesos por pensiones. Durante años, este saqueo, este abuso, esta inmoralidad se estuvo dando y eso ya, afortunadamente, ya se acabó. Están acabando los privilegios de la alta burocracia. Eso es otra de las cosas que a mí en lo personal me ponen contento y hablo de que es el día de la victoria porque nos ofrecen que este lo consideramos como el día de la victoria y para mí es el segundo año, el segundo aniversario que estamos festejando por estas situaciones. Dice, eliminar pensiones, lograr equilibrio de salarios, es decir, acortar la brecha entre los que más ganaban y los que menos ganaban dentro del sector laboral. Eso todavía sigue siendo un reto que como país tenemos que seguir atentos y como sociedad tenemos que seguir apoyando al presidente para que se logre este propósito al 100%. Creación del Banco de Bienestar para que los apoyos que van a comunidades rurales que son muy lejanas, que están muy alejadas de los centros comunitarios mayores o ciudades puedan también llevar el beneficio y acercarlo a las casas de los más lejanos. Esto es muy importante. Concluir sus proyectos estratégicos como el Tren Maya, como Dos Bocas y como el aeropuerto Felipe Ángeles. A pesar de tantos amparos, tantas piedras en el camino y ahora para acabarla de amular hasta el ejército zapatista esté en contra del beneficio y del engrandecimiento de la generación de empleos que se pueda dar en el sureste. La verdad es que no sé qué es verdaderamente lo que piden. Quizá siguen pidiendo el hecho de que se respeten sus usos y costumbres. Eso será respetado pero aquella zona necesita crecer, necesita inversión y quizá todavía no les queda claro a nuestros compatriotas de origen indígena. El ataque a la base financiera de los cárteles, de los grupos organizados, de los grupos armados del país creo sin generar una guerra como la que ya vivimos alguna vez y que no dio ningún resultado únicamente fue una guerra fratricida entre mexicanos contra mexicanos para beneficio de unos pocos. Se acabó o se está acabando con el huachicol de Pemex, el huachicol energético y el huachicol financiero y estoy hablando precisamente del ataque que se está haciendo ahorita a la a los fraudes al erario a los fraudes a hacienda y crédito público por parte de aquellas empresas que comprobaban gastos a base de facturas que no eran lícitas. La facturación ilícita que tanto daño le ha hecho al país y a los mexicanos empresas que jamás existieron pero que se llevaron grandes tajadas de dinero solo porque las pusieron como parapeto para ese propósito. Entre los retos repito amigos está a concluir los proyectos trascendentales de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué son importantes estos proyectos? porque generan empleos una amplia cantidad de empleos y se invierten miles de millones de pesos precisamente para dar impulso para hacer crecer para hacer desarrollar diferentes zonas del país. El hecho de que no se haya permitido el fracking es otro logro importante también de Andrés Manuel López Obrador. Únicamente les estoy dando algunos de los logros que ha mostrado. A lo mejor se me pasaron algunos otros que pudieran ser para todos ustedes más importantes pero la verdad es que tenemos que tener presente ese recuento. Como sociedad no podemos perder la memoria. Recordemos que es lo que hacían nosotros anteriormente y nos damos cuenta de que el mejor periodo que estamos viviendo en la actualidad es con Andrés Manuel López Obrador como presidente al frente de un país que merece crecer que merece desarrollarse que merece ya una posición mundial si no de privilegio si de justicia porque es justo que ya los mexicanos y México exprese al mundo o dé a conocer al mundo de lo que somos capaces somos capaces de sacar adelante al país teniendo líderes honestos líderes que verdaderamente están luchando contra la corrupción y en esa medida el crecimiento del que me pongan el económico el social y demás vamos a poder lograrlo vamos a poder trascender toda la negatividad que nos han venido dejando las administraciones anteriores bien amigos aquí está el tigre ya despertó y tenemos un presidente de lujo redes celebran dos años del día de la victoria en esta nota para mí es importante darles a conocer lo que piensan algunos que están cerca algunos intelectuales algunos algunos periodistas algunas gentes que están cerca de la 4T y que le apuestan precisamente a seguir adelante la marcha que ha iniciado Andrés Manuel López Obrador en Twitter Gibran Ramírez llamó a conmemorar la fecha primero de julio como el día de la victoria hoy estoy poniendo el título precisamente porque yo me adhiero a esa idea fue una victoria para México les guste a muchos o no fue una victoria para México que el cambio se haya dado primero de manera pacífica segunda de manera convincente y tercera creyendo en que quien llegaba iba a hacer bien su papel y no nos ha decepcionado todos los días lo dice mientras yo tenga al pueblo de mi lado yo les prometo que no los voy a traicionar el día que ya no me quieran nomás me dicen y yo me retiro hay honestidad hay honradez hay verdad en sus palabras no se crean el que está los opositores están diciendo que Andrés Manuel lo único que está haciendo es generar las condiciones para no dejar el puesto de la presidencia durante muchísimos años Andrés Manuel nos dice yo lo único que quiero es que me dejen demostrarles que lo que yo traía como proyecto se puede hacer siempre y cuando no haya corrupción y es por lo que gritan aúllan se rasgan las vestiduras se jalan los pelos y demás aquellos que no quieren dejar los lujos y los beneficios que habían obtenido durante tanto tiempo con la puerta abierta desde la presidencia de la república para que no se usara sino se abusara de lo que es el erario de lo que es esos beneficios que se ha dado a tanta gente que además muchos de ellos no lo merecían dice Gibran Ramírez el primero de julio día de la victoria e inicio de la cuarta transformación de nuestra vida pública celebremos conmemoremos razonemos públicamente y llenémonos de fuerza para seguir en la batalla corregir lo que deba ser corregido y avanzar en nuestra tarea histórica eso piensa Gibran luego dice usuarios como Israelovich dos años celebró hace dos años votamos por un cambio y demostramos que el pueblo es el que manda despertó el tigre y ya no aceptaremos más corruptos en el poder nuestro voto vale tenemos un mandatario de lujo lor lor hernández dices felicidades a cada uno de ustedes que participó y votó por un cambio verdadero ejerciendo nuestro derecho hoy podemos decir es un honor seguir con obrador dice ángel valderas a dos años de la victoria del pueblo es un honor seguir con obrador y así el periodista y así escribió fue una profunda razonada legítima y vigente aspiración colectiva una fuerza telúrica la que colocó Andrés Manuel López Obrador en palacio y lo empuja a culminar la tarea de demoler el viejo régimen queremos vernos libres para siempre de la corrupción pido ver comentar quiere ver comentarios de lo que pensamos todos nosotros al respecto y creo que muchos ya tenemos perfectamente bien definida cuál es la posición que nos ha venido caracterizando Luis Guillermo Hernández periodista independiente expresó no ha habido engaño el presidente López Obrador prometió por el bien de todos primero los pobres y ha cumplido en las peores circunstancias globales pese a la renuncia de la oligarquía y sus voces a sueldo ha cumplido por eso celebramos el día el día de la victoria y así amigos hay muchas opiniones Arianna Salinas nos dice ya dos años de esfuerzo y trabajo constante para el beneficio de todas y todos en el país dos años de triunfo felicidades también se sumó la voz de la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero quien expresó muchas felicidades presidente López Obrador al cumplirse dos años del triunfo del pueblo de México el país avanza en la 4T de su historia sirviendo a quienes menos tienen estamos comprometidos con la honestidad austeridad y democracia esto en un informe al pueblo bueno pues es otra de las ganancias que nosotros hemos obtenido con la presencia de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia el hecho de que todos los días nos estén informando sin embajes sin arrogancias que es lo que está sucediendo en el país que es lo que verdaderamente ocurre porque los medios de comunicación lo único que están tratando de hacer es descarrilarlo es tumbarlo porque ellos pertenecen a intereses internacionales e intereses de la oligarquía nacional eso que no nos asuste amigos nosotros quizá no todos tenemos el dinero que ellos tienen ellos son muy pocos no tienen una base social que los apoye como la tiene Andrés Manuel López Obrador y por eso debemos sentirnos seguir sintiéndonos orgullosos de lo que se ha logrado hasta ahora alguien lo dijo por ahí despertó el tigre ese tigre todos los días se informa ese tigre todos los días se politiza ese tigre todos los días y cada vez más es participativo es más participativo por eso creo que México está creciendo y no sólo creciendo se está enriqueciendo porque su pueblo que ya despertó está dispuesto a hacer lo que sea necesario y ustedes me lo han dicho en los comentarios que me han enviado díganos cómo podemos apoyar al presidente a sacar los retos que no han podido salir bueno pues uno de esos retos es precisamente el renglón de la delincuencia pero lo está haciendo bastante bien le repito atacando la base financiera de los grupos que ahorita están tratando de sacar la mayor raja el mayor beneficio de el río revuelto pero se está acabando se va a acabar aunque no se cuenta con ayuda de algunos de los gobernadores que están creando además clima de inestabilidad y de violencia dentro de sus propios estados a pesar de ellos también podemos decir que los trascendemos y ellos podrán darse cuenta de que están cavando el hoyo para sus tumbas porque no creo que vayan más allá del 2021 amigos muchísimas gracias por su presencia gracias por suscribirse a mi canal gracias por ayudarme a crecer y darme la oportunidad de llegar a más a mayor cantidad de personas en México y en otras partes donde puedan vernos muchísimas gracias a todos gracias por sus comentarios y nos vemos en la próxima gracias gracias Gracias.